Este domingo la música vuelve al Teatro Cervantes gracias a la orquesta Ciudad de la Mancha, que bajo la dirección de Fernando Bustamante ofrecerá el concierto de primavera. Una cita musical que viene avalada por la Diputación de Ciudad Real gracias a su programa Ciudad Realmente Segura y con la que esta joven orquesta se reencuentra con el público criptanense desde la festividad de Santa Cecilia de 2019, por lo que sus ánimos y sobre todo la expectación por ofrecer un concierto de calidad para su público fiel, son los objetivos planteados para alcanzar. Así lo manifestaba Bustamante, quien indicaba que el programa del concierto será variado, divertido y ameno. Una oportunidad para disfrutar de la música en familia y con el que se pretende llegar a todos los públicos. La orquesta yo creo que ya ha dado muestras de que es muy diversa, de que es muy camaleónica, podemos hacer multitud de estilos y lo que hemos hecho es esto, de confeccionar un programa muy para todos los públicos, para disfrutar, para que esa hora y cuarto, hora y media que dure el concierto, desconectar, disfrutemos y pasemos un rato agradable. Con la reapertura de la cultura, la orquesta Ciudad de la Mancha afronta ya una serie de conciertos que espera puedan llevarse a cabo si se mantienen las circunstancias actuales, para las cuales la agrupación ha tenido que adaptarse y debido a las restricciones, así como a la propia precaución, la orquesta presentará para esta cita músicos del municipio y a jóvenes talentos del Conservatorio Profesional de Alcázar, Criptana. Adaptándonos, por ejemplo, restringiendo mucho el número de componentes de la orquesta. Por suerte somos una orquesta que se nutre de amigos y músicos, grandes músicos de otras comunidades. Y bueno, para este concierto lo que hemos hecho es nutrirnos simplemente de los músicos manchegos, como decimos nosotros, de las poblaciones más cercanas, para evitar todos esos traslados. Y lo que hemos hecho también, que es una idea que nos ilusiona mucho, es invitar, aparte del alumnado, no hemos podido a todos, ni mucho menos, aparte del alumnado, del Conservatorio de Alcázar de San Juan, Campo de Criptana. Entonces ha quedado una orquesta maravillosa, realmente preciosa, en componentes, en gente, con esa savia nueva que siempre trae el Conservatorio. Y estamos con muchísima ilusión del concierto de este próximo domingo. Para asistir a este concierto, que será gratuito, el público deberá reservar sus entradas, bien de manera online, a través de la página web municipal, o presencialmente en el Museo del Pósito, en horario de 11 y media a 1 y media, o de 6 a 9. Recuerden que la cita será el domingo a partir de las 12 de la mañana. La invitación queda hecha. Desde aquí animar a la gente a que nos acompañe. Yo sé que tendremos un aforo reducido, que puede ser probablemente que haya problema de entradas, pero para todos aquellos que podáis, que tengáis ese tiempo y esa energía y esas ganas de compartir con nosotros un rato de música, de verdad que va a estar muy divertido, muy agradable, con muchas sorpresas que no quiero desvelar, pero cada obra va a tener su sorpresa y su tinte, pues también cómico y su tinte divertido.